Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, lo siento por la voz que tengo, ya dije el otro día que estaba enfermo, vale, está... Tengo, no sé si catarro, no sé qué leches tengo, pero bueno, estoy bastante enfermo, entonces perdonad la voz que tengo Eh... me acaba de llegar ahora mismo el juego, supongo que lo podré subir, aunque sea el unboxing hoy, sale oficialmente mañana, pero supongo que podré subirlo, supongo Así que aquí está el Deus Ex Human... ay, Human Revolution, no, ese es el anterior, el Mankind Divided, vale Es un juego que esperaba muchísimo, ya sabéis que la saga Deus Ex me gusta muchísimo, ya que, bueno, puedes pasártelo de cualquier forma, vale Pero sí que tiene ese componente de sigilo bastante importante, vale, entonces me gusta mucho el género del sigilo, ya sabéis, como Hitman Bueno, Hitman también te puedes pasar matando a todo Cristo, y Splinter Cell también, y Metal Gear también Pero bueno, también tiene ese componente de sigilo que es la parte más importante del juego, yo creo, ¿no? Y es por eso que me gusta tanto Es la edición Day One y la caja metálica con la Steelbook, pensaba que me iban a traer también la caja normal, o sea, que iban a traer ambas cajas Ya que era un poco más caro este... bueno, no era mucho más caro, no sé, 3€ más caro, pero bueno, 60€ costaba con caja metálica Y la verdad que ya sabéis que, bueno, me encanta coleccionar cajas metálicas, una pena que no traje la caja normal Vamos a abrirlo por aquí, pero bueno A ver Ostras, macho, yo y abrir cajas, no es compatible, madre mía, ahí, ahí, ahí he pillado, ahí, ahí le he pillado Uop Ok Ok Ya veis aquí, ¿vale? Es un cartoncito Y trae debajo la caja metálica, debajo del cartón A ver si... Uoh Coño, está guapa la caja metálica Uoh Está guapa la caja metálica, eh Mira, mira, fijaros Está muy guapa, impresiona mucho más cuando ese... o sea, cuando lo ves... Joder, justo delante Es muy impresionante la caja metálica, la verdad Tiene muchos, muchos contrastes de colores y... uah, que guapo Está muy bien Voy a ver si tiene algún código Exactamente, tiene algún código por aquí Tiene un par de papelillos de código Y aquí está el juego, ¿vale? Vamos a darle la vuelta para que se vea ahí Está el juego Y aquí la caja metálica Y luego, bueno, para que veáis un poquito También es el cartón, ¿vale? Este es el cartón Ahí vemos Y por último, bueno, también me han traído aquí un par de... Un par de cosas Pero son códigos también Así que no voy a enseñar No sé qué pone aquí Juega gratis y te regalamos un sobre de cartas de Hearthstone Y otro de... Juega gratis hasta el nivel 20 de World of Warcraft Así que, bueno, hay un par de códigos aquí Así igual me inicio un poco en el World of Warcraft Jugué un poquito con el... Con la cuenta de un amigo mío hace muchos años ya Pero llevo mucho tiempo sin jugar Y bueno, ya que me han dado una cuenta gratis hasta el nivel 20 Pues igual me paso por ahí a ver un poquito qué tal es el juego, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado este unboxing Si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo Y nada, bueno, como siempre Si queréis comentar, si queréis directos, si queréis vídeos, lo que sea Seguramente mañana igual traeré un directo O un vídeo, no lo sé Pero mañana habrá algo de Deus Ex Y nada, nos vemos en la siguiente ¡Adiós!